Tío, por favor, surrender esta puta basura. Una, una vez, una vez más, una vez más. Es decir, el game está prácticamente perdido, pero se puede ganar. Pero una vez más no me sigue Pinks y este game, te aseguro por mi puta vida, que no lo gana nadie. Da igual, este game está perdido. En plan, full Mercs y caminé de AD Carry. En plan, está perdido. Puto animal de mierda, tío. De verdad. No, 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 no. Lo que está haciendo es terrorismo. Ese es un terrorista. Es un puto manco y un terrorista, tío. Es que normal que sea un fucking diamante player. Dios mío, qué vergüenza, tío.